Hola a todos gente, ¿estáis en Mystico10 y estamos aquí de vuelta en mi canal? Y hoy vamos a hacer una video reacción, estoy aquí con el señor Carlos de Casebi Que es moderador por mi canal, ya lo conoceréis, ¿qué tal Carlos? Hola chavales Está por aquí, que no se ha querido poner en la cámara, pero bueno, lo hemos traído aquí con el audio Vamos a hacer aquí un análisis y tal del mapa, a ver qué tal ha salido el trailer justo hoy Bueno, no sé cuándo veréis el vídeo, pero ha salido hoy día 24 de enero Y nada chavales, vamos a darle, ¿no? Vamos a ver, le damos en 3, Carlos, atento, eh 3, 2, 1, ya Vamos a ver, Peggy 18 Vale Ok, campamento de helado abandonado Vale A profundidad en el bosque, usted parece viernes 13, ¿no? Voy a encender la luz, que me está dando miedo ¿Qué? ¿Y eso? Un personaje nuevo, ¿no? Parece Sale ¿Sale estaba antes? No, no, es nuevo, es nuevo Point Dexter Madre mía Este es el, esto, tú, el friki de las gafas Lol, son tope de faquias Hombre ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¿Y eso? ¿Qué cojo? ¿What? Venga, venga, más armas de cuerpo a cuerpo, puede ser Pero, ¿esto qué es, tío? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? ¿Puede ser con la barca, no parece? Un gorila, loco Lol, 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 lol Vale, una trampa como la de Shinonuma, que guapa ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Hostias! ¿Nuevo tu sierra? Tú, las putas drogas, tío ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Madre mía, se le está yendo a esto, eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se le está yendo a eso, madre ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¿Puedes tirarte con tirolina? ¡Madre de Dios! ¿Qué es eso? ¿No has visto eso? Pero, pero... ¿Qué cojones? Pero, pero, pero... ¿Has visto la cosa esa? Sí, sí, o sea, tengo que decir ¡Hola! ¿Ese personaje? ¿Tú ves el nuevo? Pues, no sé, 31 de enero Madre mía, ¿qué cojones acabo de ver? O sea, ¿qué es esto? O sea, en serio, o sea... Tengo que decir que se me ha parado un poquillo, ¿vale? Porque estoy viéndolo con el PC O sea, veréis con el fondo negro Y es que estoy en el salón, ¿sabes? Y, no sé, me he montado aquí un sitio tope de gaming, ¿eh? Madre mía Y, no sé, ¿qué te ha parecido, Carlos? Ha sido muy extraño Hay unos cuantos sonidos diferentes, ¿no? Como una araña y... Sí, hemos visto como una cosa rara, ¿no? Ahí, no sé Después un tío con una minigun, o sea, una motosierra Con una sierra en la espalda Luego un tío como que... ¿Sabes lo típico de los conciertos de los festivales? Que hay un pavo con una máscara de esas que se iluminan y tal, ¿sabes? De ese, ese Sí, me he quedado flipando, tío Qué cojones que es esto Hemos visto también que habrán minijuegos De tipo... ¿Has visto eso que se había un zombie rodando? Sí, sí Yo creo que habrá tipo los tickets de Speiland Creo yo, no sé Que será algo tipo así O sea, que tendríamos que recoger algo Y... Yo qué sé Y un botón, ahí un botón No sé para qué servía Un botón también, cierto Luego el boss, tío, que fue guapo, tío O sea, se parece mucho a los brutus de Speiland Exacto Solo con la cabeza cambiada, pero bueno No han innumado mucho con el brutus, la verdad Armas especiales he visto con un tipo de ballesta o algo así raro Si no me equivoco Bueno, cuerpo a cuerpo ya, sin duda Pero... He visto una ballesta, es muy rara, no sé No sé... ¿Qué opinaréis? No sé si habréis visto algo Y... no sé ¿Qué te parece? Muy raro, muy raro Muy raro Muy raro, la verdad es que muy raro, no sé Y luego cuando la fumada esa que se ha puesto todo de colores Digo, guau ¿Qué es esto? Sí, sí No sé, me ha quedado flipado Yo creo que será del easter egg Sí, seguro Eso, eso, del easter egg, chavales Seguro Exactamente Pues nada, gente Yo creo que... Yo qué sé, no podemos decir nada más Bueno, podríamos hacer un análisis ahí de cada frame Pero me da mucha pereza, la verdad Y nada, gente Pues... Dentro de 7 días Dentro de 7 días tendréis directo Y... Desde el primer momento A descubrir el easter egg Y a ver si podemos hacernos otra 200 en este app, gente Y nada Pues... Un saludazo, gente Y... Si queréis más vídeos con Carlos aquí, pues... Decídmelo y tal Y nada, chavales Nos vemos en otro vídeo ¡Adiós! Dejad un like y suscribíos ¡Adiós! Adiós